En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra reunión anterior comentábamos sobre las claves fundamentales. Y las claves fundamentales son descubrir la pregunta. ¿A qué quiere responder la Sagrada Escritura? En su multiplicidad y riqueza hay un hilo conductor. El hilo conductor es que el hombre se ha apartado de Dios. Y Dios busca con amor, con providencia, con misericordia al hombre. Ese encuentro entre Dios y el hombre tiene su culminación en la persona de Jesucristo. El sacrificio de Cristo en la cruz viene a realizar la reconciliación y el don del Espíritu abre nuestros corazones a esos dones que Cristo ganó para nosotros con su sacrificio. Por consiguiente, ahora tenemos una vida nueva. Ese es el tema de la Biblia. Así se puede resumir, así de sencillo. Ruptura, camino, encuentro, comunión. Título para este libro maravilloso, el camino de la reconciliación. O también, el camino de la comunión. Bueno, eso es descubrir la pregunta para saber qué esperamos de la Biblia. Pero luego hay que saber que la respuesta de Dios ha sido una respuesta procesual. Por eso le estamos dando tanta importancia a esta palabra, la oiconomía. La economía de la salvación. Cómo Dios fue dando la salvación poco a poco, poco a poco. Eso es lo que quiere decir economía de la salvación. Quiere decir el régimen que utilizó Dios, las decisiones, las providencias, las misericordias del Señor, que fueron acompañando la historia de un pueblo y a través de ese pueblo realizando la obra de la reconciliación. Bueno, eso es lo que tiene que ver con las claves fundamentales para acercarnos a la Biblia. Ahora vamos a hablar de las actitudes, es decir, de parte nuestra. ¿Cuál es la mejor manera de acercarnos a la Escritura? Porque hay pruebas de personas que se acercan a la Biblia sin fruto. Sin ningún fruto. Un ejemplo que yo creo que es muy interesante es el de San Agustín antes de su conversión. Él se acercaba a la Biblia, pero no le encontraba sentido. No podía valorarla. No tenía la actitud apropiada. Como San Agustín era tan bueno con el uso de la palabra, siempre tuvo ese don de la elocuencia y del cultivo de la palabra, él era muy crítico del aspecto literario y entonces veía en la Biblia un libro que podríamos decir estaba mal escrito. Para él la Biblia era un libro mal escrito. Incluso comenta cómo en aquellos años de su juventud, con tanta arrogancia y con tanta petulancia, decía que el Hortensio, que es el título de una de las obras de Marco Tulio Cicerón, el Hortensio de Cicerón era una obra mucho mejor que la Biblia. Estaba mejor escrita que la Biblia. Fíjate hasta dónde llega la arrogancia. Entonces el solo hecho de acercarse a la Biblia no es suficiente. Además tenemos muchas personas que utilizan la Biblia para sus propios fines y vemos a muchas personas que jamás se ponen de acuerdo aunque utilizan la misma Biblia porque utilizan la Biblia con una interpretación completamente privada. Esto es lo propio del protestantismo. Los protestantes toman la Biblia y ellos dicen que la Biblia se interpreta sola, es decir, que el sentido de la palabra es tan evidente, es tan claro, que no se necesita ninguna autoridad para que la interprete, porque la sola Biblia se interpreta, ella sola se interpreta. Pero la historia desmiente completamente a los protestantes, porque todos dicen que la Biblia se interpreta sola, pero luego no están de acuerdo entre ellos. Entonces algunos, por ejemplo, como los calvinistas, dicen que una vez que una persona es salva, para siempre es salva, es decir, que la salvación no puede perderse. Mientras que otros, la gran mayoría de los protestantes, consideran que la salvación es un don maravilloso, pero un don que sí se puede perder. Y en esa materia no tienen claridad absoluta, en absoluto tienen claridad. Todo esto para decir que el solo hecho de tener la Biblia, el solo hecho de tener un libro, no quiere decir que ya tenemos todo. Además de la Biblia, se necesita una actitud apropiada. Y eso es lo que queremos comentar ahora, utilizando estas tres Fs, es decir, en cuanto al fondo, en cuanto a la forma y en cuanto a la finalidad, ¿cuáles son las actitudes propias para llegar a la Biblia? Con respecto al fondo, la respuesta está ya casi dada, con la charla anterior. Si quiero acercarme con provecho a la Biblia, con respecto al fondo, es decir, con respecto al tema del que habla la Biblia, tengo que acercarme teniendo conciencia de la unidad de la Escritura. La Escritura, la Sagrada Escritura, a pesar de haber sido escrita a lo largo de más de dos mil años, en varias lenguas, pero sobre todo en hebreo y en griego, por tantos autores, en su mayoría hombres, también algunas mujeres, cuando contemplamos ese conjunto tan amplio, pues puede parecer que no hay una unidad, pero un criterio muy importante es la unidad de la Escritura, es decir, toda la Escritura tiene que ver con un solo tema, y ese único tema es el que hemos llamado justificación, cómo se llega a vivir según Dios, o comunión, cómo se aprende a vivir en plena amistad con Dios, o también lo puedes llamar reconciliación, cómo se vencen los obstáculos que nos han separado de Dios. Estas son algunas de las descripciones. Entonces hay unidad en la Escritura. El tema de la unidad en la Escritura lo vamos a desarrollar todavía más cuando empecemos a hacer comparación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahí vamos a ver qué significa realmente esto, porque nos daremos cuenta de cómo el Antiguo Testamento sólo alcanza la plenitud de su sentido en el Nuevo Testamento. Y eso quiere decir que si yo voy a hacer una lectura de la Biblia, no puedo quedarme únicamente en un pequeño texto, sino que tengo que mirar ese texto en su contexto más inmediato, por ejemplo, el libro al que pertenece, y tengo que mirar también el contexto histórico que estaba sucediendo en ese momento, y tengo que ver después qué uso ha hecho la comunidad creyente de ese texto. Por ejemplo, en el profeta Isaías, hay un texto famoso que se llama El Cuarto Cántico del Siervo. Se encuentra entre los capítulos 52 y 53 de Isaías. Ese texto fue interpretado por la comunidad creyente. Los cristianos en el Nuevo Testamento aplicaron ese texto a Jesucristo. Es ahí donde se dice, por ejemplo, que mi siervo justificará a muchos. Ellos ven, aquellos cristianos, ven en el texto de Isaías, ven una figura, ven un anuncio que se realiza plenamente en la persona de Cristo. Entonces, la unidad de la Escritura quiere decir que me va a interesar el pasaje que estoy estudiando, pero en su contexto, en el libro, en el tipo de literatura. Entonces, hay un contexto literario, hay un contexto histórico que estaba pasando en esa época, y hay un contexto que podemos llamar hermenéutico. Es decir, qué uso, qué interpretación se le ha dado a ese texto. Entonces, es necesaria la unidad de la Escritura. Yo no puedo absolutizar un texto, sin más. Para reconocer la importancia, o para reconocer la vigencia de un determinado mandato, necesito utilizar todos estos recursos. Yo encuentro en el Antiguo Testamento un mandato que dice amar a Dios sobre todas las cosas. Y en el Antiguo Testamento encuentro un mandato que dice no comas carne de cerdo. Están al mismo nivel esos mandatos. Por el hecho de que esos dos mandatos estén en la misma Biblia, yo debo decir que tienen el mismo peso y que tiene tanta importancia evitar comer carne de cerdo como tiene importancia amar a Dios. Pues obviamente que no. Pero, ¿cómo hago yo para descubrir la importancia de un texto? Entonces, yo miro el conjunto de la Escritura. Ese es un criterio importante. Yo miro el conjunto de la Escritura, y en el conjunto de la Escritura me doy cuenta que el amor es algo fundamental. Me doy cuenta que Cristo confirma el mandamiento del amor. Pero me doy cuenta que la comunidad cristiana descubre, sobre todo a través del apóstol Pedro, que esas restricciones de tipo alimenticio eran apenas algo pedagógico. Algo que estaba en función de aquellas diferencias que era muy bueno que el pueblo de Dios tuviera. Esas diferencias que hacían que el pueblo de Dios se supiera distinto, se supiera precisamente pueblo elegido. Entonces, yo ya no le voy a dar el mismo peso a no comer carne de cerdo y a amar a Dios sobre todas las cosas. Pero eso, ¿quién me lo enseña? El conjunto de la Escritura. Entonces, una actitud muy importante es leer los pasajes en función del conjunto de la Escritura. Y esto significa que tenemos que mirar la Biblia como se mira una casa. Fíjate que en una casa cada una de las áreas tiene un sentido en función de otras áreas de la casa. ¿Qué pasaría si yo entro, por ejemplo, a una casa y veo que tiene una cocina espectacular, pero resulta que no tiene comedor? ¿No hay dónde comer? Pues, por lo menos, eso me causaría extrañeza. Entonces, yo diría, bueno, esto realmente no es una casa. Esto tal vez es un restaurante de comidas rápidas que envía por mensajería o que envía por motocicleta o yo no sé cómo envía sus preparados, sus alimentos preparados. Entonces, al ver la casa, al ver la distribución de la casa, el conjunto me enseña el lugar del detalle y el detalle me enseña la riqueza del conjunto. Existe una relación que se llama una relación dialéctica entre el todo y la parte y eso es lo que aparece aquí, en la unidad de la Escritura. El detalle me enseña de la riqueza del todo y el todo me enseña del lugar del detalle. Entonces, continuamente, en la lectura de la Biblia, necesito recorrer el conjunto para valorar la parte y necesito apreciar la parte para enriquecer el conjunto. Exactamente lo mismo que nosotros realizamos con una casa. Tiene unos hermosos dormitorios. Esos dormitorios cumplen una función dentro del conjunto de la casa, pero la casa está hecha de los dormitorios y de la cocina y del comedor y de la zona de lavado y de todas las demás cosas que tenga la casa. Entonces, es muy importante este criterio, llevarlo realmente hasta sus consecuencias. Esto quiere decir que uno necesita, volvemos a la palabra, uno necesita familiarizarse con la Biblia. Fíjate el ejercicio que hicimos, por ejemplo, hoy en la Santa Misa. Tomamos un texto del profeta Amos, muchos siglos antes de Cristo, y lo conectamos con un texto de San Pablo, siglo I después de Cristo. Cualquiera diría, Amos va por un lado y Amos estaba en una época muy diferente y Pablo estaba en otra época y tenía que responder a otros problemas. Pero mira cómo hay una conexión. Aquella promesa que Dios hace a través de Amos en el capítulo 9, encuentra un eco en lo que dice el apóstol San Pablo en su carta a los romanos refiriéndose al Espíritu Santo. Entonces, eso quiere decir que el que quiera realmente valorar la Escritura necesita irse a vivir a la Biblia. Esto, por favor, tomémoslo como consigna. Me voy a mudar a la Biblia, me voy a ir a vivir a la Biblia. Si yo estoy, por ejemplo, en una casa de un amigo que vive en Alemania, estoy paseando una hermosa tarde de verano, estoy paseando por la casa de mi amigo, una casa muy grande, y de repente encuentro un cuarto que solo tiene pedazos y pedazos y pedazos de madera. No le veo sentido a eso. Pero sigo paseando y después encuentro que en la sala principal, que es gigantesca, hay una enorme chimenea. Y resulta que para esa familia es muy importante reunirse en las largas noches de invierno, reunirse en la sala y encender la chimenea y compartir quizás algunas historias, anécdotas, música. Fíjate que cuando yo encuentro la sola madera, no veo para qué. Digo, esta gente es como loca aquí amontonando madera. Como yo no tengo costumbre en mi casa, de amontonar madera en ninguna parte, pues no le veo sentido a eso. Solamente cuando sigo recorriendo la casa, veo que hay una relación entre la madera y la chimenea. Como veo la conexión que hay entre Amós y Pablo. Como veo la conexión que hay entre Adán y Cristo. Pablo hacía eso. Pablo vivía en la Biblia. Pablo no solamente conocía la Biblia. Pablo vivía en la Biblia. Y es necesario aprender a vivir. Pero eso requiere paciencia. Porque si yo entro dos minutos a la casa de mi amigo y llego y miro el poco de madera y me salgo, salí sin entender nada. Para poder entender el lugar y la importancia de esa madera, seguramente necesito hacer el recorrido completo. Y ya cuando llego a la parte de la chimenea, digo, claro, esta gente lo que pasa es que utiliza la madera que acumula durante el año, la utiliza, sobre todo en el invierno, supongo yo que es cuando resulta más agradable encender la chimenea. Entonces, ya le vi un sentido. Así es la Biblia. Entonces, la consigna que tenemos que tener cuando hablamos de unidad de la Escritura, esa consigna se resume en esta frase que me gusta mucho. Hay que irse a vivir a la Biblia. Hay muchas cosas que yo no voy a entender en un momento dado, pero si sigo haciendo el recorrido por esta casa que es la morada de Dios con los hombres, si sigo haciendo el recorrido en un momento dado, digo, claro, ya entiendo, ahora entiendo el sentido, claro, ya veo por qué es que esto sucedía de esta o de esta otra forma. El segundo criterio que hay que aplicar cuando nos referimos al fondo es lo que ya hemos dicho de la o-economía. Esto significa dos cosas, significa que que es un proceso. Yo quiero subrayar una y otra vez esto. La Biblia es proceso y por eso yo no puedo darle el mismo lugar, el mismo peso, ni puedo utilizar exactamente los mismos criterios de interpretación, especialmente cuando me voy a textos antiquísimos de la primera alianza, es decir, del Antiguo Testamento o cuando los voy a aplicar en el Nuevo Testamento. Yo tengo que tomar conciencia de que ha habido un proceso y en segundo lugar tengo que tomar conciencia del binomio elección-misión. Sobre esto también debo hacer una anotación de tipo vocacional y existencial. ¿Sabes qué ejercicio es muy bueno? Cada vez que te encuentres con un personaje bíblico examina por qué y para qué lo eligió Dios y examina en qué se parece el camino de esa persona a tu propio camino. Entonces, mira, por ejemplo, a Moisés o mira a David mira a Salomón o mira a Ezequías mira al profeta Zacarías o mira a Ruth mira a Esther mira a Abraham mira a Rebeca en qué me parezco en qué se parece mi camino al camino de esta persona. Podemos decir que en la Sagrada Escritura hay una especie de trenza es como como se hace una cuerda ¿no? Se se trenzan muchos muchos filamentos muchos hilos estos hilos que se trenzan llegan a formar hilos más gruesos y más robustos y luego esos también se combinan y forman otros hilos igualmente más fuertes y así sucesivamente. Podemos decir que la Biblia es como ese tejido complejísimo de muchas historias y de muchas vidas. Si tú quieres que la Biblia sea tu casa tu casa espiritual tienes que ir conectando con cada persona. A mí una cosa que me gusta muchísimo de Catalina Catalina de Siena es la familiaridad y cariño con que ella habla especialmente de algunos de los personajes de la Biblia. La manera como habla no puede mencionar a San Pablo sin soltar una expresión de admiración. A Pedro lo llama el viejito el viejito Pedro parece que fuera costeña el viejo Pedro. Ella habla con un afecto uno tiene que llegar a una conexión afectiva una conexión profunda una conexión de corazón porque es de mi familia entonces cuando llego a Abraham no es simplemente aprender que salió de Ur que llegó a Haram que bajó aquí que subió que llegó a Egipto volvió a Egipto no hay que entender el drama que vive la persona y hay que hacerse las preguntas que conectan el camino es decir ese hilo de esa persona lo conecta conmigo esto es lo que hace que uno vaya entrando realmente de un modo existencial en la Biblia entonces uno mira por ejemplo la historia de Ruth Ruth no pertenecía al pueblo de Dios y sin embargo por una serie de circunstancias aunque ella era extranjera resulta que se va abriendo un espacio se va abriendo un espacio en el cariño de un hombre llamado Boaz o Boaz se va abriendo un espacio en el cariño de él ella ha quedado sin casa sin protección y ya ha quedado desvalida es como existencialmente indigente no tiene nadie porque el esposo se le ha muerto no tiene hijos es extranjera es decir no tiene ni su pueblo ni su esposo ni sus hijos no tiene nada entonces ese desvalimiento esa desprotección esa indigencia de Ruth a que se parece en mi vida en que momentos me he sentido así en que momentos he sentido que realmente no tengo a nadie y como ella con una humildad y con un cariño va abriéndose un espacio en la casa de Dios y finalmente pues termina siendo la bisabuela del rey David no es poca cosa para una extranjera entonces a través de este binomio elección misión uno va conectando con esas personas y va viendo el desenvolvimiento por eso es muy importante recordar que estamos hablando de una historia y las grandes etapas de esa historia es bueno tenerlas claras cuáles son esas grandes etapas entonces ver que hay unos relatos primordiales que van como en los primeros 11 capítulos del Génesis luego con Abraham ya entramos en tierra un poco más firme tierra que ya se puede conectar con la cronología del resto de la humanidad hacia 1800 antes de Cristo encontramos a Abraham entonces viene la etapa de los patriarcas viene Moisés el éxodo la etapa de los jueces luego los reyes luego la división de los reinos el reino del norte luego cae queda solo el reino del sur el reino del sur llamado Judá es desterrado a Babilonia duran unos 70 años y vuelven ya estamos hablando del siglo VI antes de Cristo luego quedan bajo dominación de otros imperios el imperio de los persas luego quedan bajo dominación de los imperios o de los reinos helénicos es decir la gente que es de lengua griega y luego quedan bajo dominación romana ese esquema que yo acabo de decir aquí de memoria sin mucha precisión ese esquema general uno lo tiene que tener claro cuando le digan tal profeta uno debe tener más o menos alguna idea no ponga por favor al profeta Amós a tomar té con el apóstol San Pablo la conexión que ellos tienen es distinta no es esa no son contemporáneos entonces una cronología básica uno la tiene que tener y hoy por hoy casi todas las Biblias todas las ediciones de la Biblia traen cuadritos traen estos cuadros y todos tienen que hablar de lo mismo Abraham y los patriarcas después de eso Egipto la servidumbre tiempo de servidumbre en Egipto Moisés el éxodo los jueces los reyes la división de los reinos la caída del reino del norte el destierro a Babilonia la época de los persas la época helénica la llegada de los romanos y este esquema mira uno tiene que saberlo pero como saber uno de donde es el papá a mi me preguntan de donde es mi madre pues yo sé mi mamá Soledad Atlántico Colombia mi papá de Barranquilla mi abuelo era del interior de Boyacá que era de la zona de Sogamoso esas cosas uno las conoce uno tiene que saber eso entonces lo mismo hay que hacer aquí por eso es muy importante para ver esta oiconomía para ver cómo se desenvuelve la historia todo personaje que te vaya apareciendo vete al cuadro que tienes ahí en la Biblia que tengas una idea uno tiene que saber por ejemplo que Amos era originario del Reino del Sur pero él predicó en el Reino del Norte cuando se dio la división entre el Reino del Norte y el Reino del Sur hacia el año 930 antes de Cristo entonces Amos tiene que ser posterior a eso seguramente debemos ubicar a Amos en el siglo séptimo antes de Cristo esa puede ser la ubicación de Amos toca verificar toca mirar pero ya por lo menos uno no está perdido uno no va a decir que Amos es del siglo XV antes de Cristo no señor siglo XV antes de Cristo de quien estaríamos hablando estaríamos hablando del tiempo de servidumbre allá en Egipto ves el esquema cronológico básico para ver cómo se desenvuelve este relato uno tiene que tenerlo claro pero qué hago para aprenderme ese esquema pues aprenderlo alguna vez con juicio es un buen ejercicio pero además de eso cada vez que aparezca un profeta por ejemplo en la misa Amos venga a ver en mi cuadrito dónde está Amos a tal año ve a esto se relaciona con esto lo mismo que cuando uno conoce una persona cómo conoce uno a una persona normalmente uno no conoce las personas porque le hagan exámenes de memoria yo ya le conté la vez pasada en qué colegio estudié se acuerda o no se acuerda le voy a hacer examen saque una hoja escriba en qué colegio estudié yo no uno no conoce a sus amigos así uno cómo conoce a los amigos conversando con ellos conversando mucho con ellos entonces yo he hablado mucho con con mi amigo y mi amigo me cuenta alguna vez me cuenta que él estudió en el Politécnico Gran Colombiano y que luego hizo una maestría en la escuela de negocios tal vez se me olvida la primera vez pero si yo sigo hablando con él entonces luego él me cuenta de su novia y dónde conociste tu novia ah te acuerdas cuando estaba haciendo la maestría allá en la escuela de negocios allá conocí entonces yo voy poco a poco ensamblando las piezas y voy teniendo un recorrido voy teniendo un perfil de mi amigo con la Biblia es lo mismo por favor trata la Biblia como una persona viva una persona a la que vas conociendo cada vez más y cuanto más conversas con la persona mejor la conoces bueno esas son las recomendaciones de fondo resumiendo tener muy presente la unidad de la Sagrada Escritura es decir que todo responde a una misma pregunta y el tema de los contextos y segundo el tema de la economía de la salvación para tener muy presente que hay una elección y hay una misión elección y misión bueno eso en cuanto al contenido en cuanto al tema mismo de la Biblia segundo hablemos de la forma ¿de qué forma debo acercarme a la Biblia? debo acercarme con un espíritu de fe y debo acercarme con conciencia de iglesia esa es la respuesta ¿qué quiere decir espíritu de fe? espíritu de fe no quiere decir espíritu de credulidad por favor entendamos la diferencia que hay entre fe y credulidad una persona crédula una persona que tiene credulidad es la persona que está abierta a que le cuenten cualquier cosa cualquier cosa mira es que pues yo venía montado en mi elefante el elefante volador ¿te acuerdas? el de color verdecito claro ah bueno bueno si ya entiendo que tú montas en elefantes no es la fe no es una apertura a la fantasía ojo con eso la credulidad es apertura a lo que me quieran decir fábulas o cuentos narraciones anécdotas o tal vez inventos de mentes calenturientas no el espíritu de fe no es ese cuando aquí hablamos de espíritu de fe ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de un Dios que se ha revelado a un pueblo y estamos hablando de que las palabras de la escritura son fundamentalmente testimonio del encuentro de Dios con ese pueblo hay un modo más corto y más sencillo de decir esto si la Biblia recoge la inspiración de Dios necesito de esa misma inspiración para entender lo que ahí está escrito la Biblia tiene que leerse con el mismo espíritu con el que fue escrita la Biblia necesita para llegar a una correcta interpretación para que dé su verdadero fruto necesita ser leída desde ese mismo espíritu con el que fue escrita y por eso cuando hablamos de espíritu de fe hablamos de la conciencia que tenemos de que Dios ha obrado en ese pueblo Dios ha hecho maravillas en ese pueblo ese pueblo es escogido y cuando yo sé que ese pueblo es escogido y que es mi pueblo al que yo pertenezco entonces me doy cuenta que necesito del mismo espíritu que ha guiado a ese pueblo para que me guíe también a mí por eso el espíritu de fe se convierte inmediatamente en qué se convierte en espíritu de oración yo me acerco a la Biblia con un espíritu de oración la invocación al espíritu santo de Dios ilumíname llega a mi corazón llega a mi vida ven señor ven ilumina mi corazón haz que yo rechace lo que tú rechazas y haz que yo acoja lo que tú predicas lo que tú promueves lo que tú deseas haz señor que yo verdaderamente acoja en mi ser esa palabra entonces el espíritu de fe se convierte en espíritu de oración pero se convierte también en espíritu de humildad humildad que no significa que yo deje de tener un sentido crítico sino humildad que significa que desde mi sentido crítico también soy crítico conmigo mismo y también me doy cuenta que lo que yo entiendo es solo una parte mínima de lo que puede ser entendido una persona puede tener una gran inteligencia pero si le dicen mira va a venir el premio nobel de medicina que va a dar una conferencia pues yo supongo que si yo soy inteligente y voy a esa conferencia me preparo con humildad a escuchar a una persona que es un experto mundial o sea yo no voy a ir con arrogancia yo soy consciente de que esa persona sabe muchísimo y por eso sin dejar de saber lo que yo sé admiro agradezco aprecio y me preparo para escuchar al que sabe más eso es lo que significa la humildad aquí no es la fe no es credulidad y la humildad no es que yo deje de tener capacidad de preguntar muy al contrario tu capacidad de razonar y tu capacidad de preguntar son muy importantes porque es tu manera de entrar en diálogo es tu manera de dialogar con la escritura los padres de la iglesia que son modelo para todos nosotros en esto de familiarizarse con con la sagrada escritura los padres de la iglesia hacían eso todo el tiempo entraban en diálogo con la palabra de Dios hacían preguntas fíjate que María Santísima toma la misma actitud María Santísima dice ¿cómo será esto? puesto que yo no conozco varón a ver ella está colmada de fe pero la fe no le quita la capacidad de preguntar entonces el espíritu de fe significa reconocer que Dios ha obrado en su pueblo significa llenarme de oración y significa tener una actitud realista y humilde segundo elemento en la forma conciencia de iglesia la palabra de Dios no es el resultado de una persona como en cambio sucede con el Corán el Corán es el resultado de la obra de una persona que dice haber sido inspirado pero es el resultado de una persona el Corán fue escrito en el curso de unas pocas décadas a lo sumo no la Biblia no la Biblia fue escrita en dos mil años es el libro de un pueblo no es el libro mío no es únicamente para mi gasto o para mi gusto no la Biblia es libro de todo un pueblo y eso significa que la palabra que yo me voy a encontrar en la Biblia es la palabra que ha alimentado a ese pueblo y es la palabra que ha entrado en la vida de ese pueblo por eso es tan absurdo ese postulado de Martín Lutero de la sola escritura porque la sola escritura que significa déjenme a solas a mi con la Biblia como quien dice yo la interpreto yo solo no seas ingenuo por no decir otra palabra no seas ingenuo es la palabra de todo un pueblo que significa redención que significa perdón que es pecado que es justicia que es santidad que es un don que es un carisma y doscientas ochenta preguntas más todas importantes pertenecen a los tesoros de fe de un pueblo ahora ese pueblo lo quiso Dios Dios eligió ese pueblo si tú miras el llamado a Abraham el llamado a Moisés las promesas a David las promesas que Dios hace a través de sus grandes profetas Ezequiel y Jeremías cuando habla de una nueva alianza un nuevo corazón un nuevo espíritu esto viene a través de Ezequiel y de Jeremías sobre todo siempre el lenguaje de Dios es pueblo 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 siempre y siempre en la Sagrada Escritura el pueblo tiene sus legítimos pastores sus legítimos maestros siempre eso no tiene excepción siempre a través de sus profetas a través de los reyes en algunas ocasiones pero sobre todo a través de los profetas y a través de los sacerdotes porque del sacerdote se espera la sabiduría nos dice la misma Biblia a través de sus profetas y sacerdotes Dios va guiando a su pueblo y hay una interpretación y hay una guía lo mismo encontramos en el Nuevo Testamento Jesús habla de sus apóstoles como aquellos que van a regir y dice que habrá un trono para cada uno de los apóstoles los asciende prácticamente a la categoría de reyes eso significa que en la iglesia hay una jerarquía la jerarquía no es un invento la jerarquía proviene de la voluntad misma de Cristo y esa jerarquía y esa autoridad propia de la jerarquía vemos que ya se ejercen los tiempos del Nuevo Testamento por citar un solo ejemplo recuerda como en la primera carta a los corintios el apóstol San Pablo comenta sobre los excesos que se cometen en esa comunidad había por ahí alguno que estaba viviendo con una mujer como si fuera la esposa pero resulta que era su madrastra y el hombre vivía tranquilo y todo el mundo celebraba eso y no hay problema y aquí no ha pasado nada y Pablo dice pero ustedes como así ese tipo de aberraciones ni siquiera entre los paganos pues como si estuviera yo ya presente ahí me hacen el favor expulsan a ese señor de la comunidad es un acto de autoridad es un acto de magisterio es un acto de regencia él obra con autoridad y eso está en el Nuevo Testamento entonces tener conciencia de iglesia que es es entender que la viva comprensión de la palabra solo se da en el conjunto del pueblo de Dios pero que ese pueblo es un pueblo que Dios ha querido con una jerarquía por eso por eso llegamos a ese famoso trípode del que nos habla la constitución dogmática Dei Verbum del concilio Vaticano II esta constitución dogmática nos dice muy claramente que son tres los elementos tres elementos fundamentales la palabra de Dios el magisterio y la tradición es decir la Biblia solo da la plenitud de su luz acompañada de la tradición y del magisterio eso es lo que significa conciencia de iglesia entonces de que manera debo acercarme a la Biblia como debo acercarme a la Biblia con espíritu de fe que significa reconociendo al Dios que salva orando con humildad eso es espíritu de fe y con conciencia de iglesia que significa saber que esta palabra no es posesión mía ni de nadie sino que Dios la ha dado a todo su pueblo y que ese pueblo tiene una jerarquía así debo acercarme a la Biblia la última F brevemente la finalidad actitudes fundamentales para acercarse a la Biblia yo me acerco a la palabra de Dios para ser transformado y para ser transformante fíjate que estas dos son como una prolongación o como un eco de la elección y la misión ser transformado Dios me ha elegido es decir es una bondad muy grande de su misericordia que yo pueda encontrarme con él es una bondad muy grande entonces ¿para qué leo la Biblia? para que me cambie para que me transforme yo no leo la Biblia simplemente para aprender no es pura erudición tampoco para buscar respuestas a las preguntas que la Biblia no se hace la Biblia no responde una cantidad de preguntas ¿cuántos cometas pasarán cerca del sol en el año 2015? eso no lo responde la Biblia seguramente la Biblia no respondió si se iban a caer o no se iban a caer las torres gemelas en el año 2001 y son especulaciones vacías casi diría yo profanaciones de la escritura pretender encontrar ese tipo de datos en las letras de la Biblia muchas veces manipulando como hace una obra que se llama algo así como el código de la Biblia y si movemos esto con esto y examinamos el texto hebreo vemos que las torres gemelas tenían que caerse el año 2001 no es una tontería eso es una tontería no tiene nada que ver yo no estudio la Biblia para eso yo estudio la Biblia para que la Biblia obre en mí o como lo decía hermosamente un pensador francés la Biblia es el libro que me lee yo leo la Biblia para que la Biblia me lea para que Dios como dice el Salmo examine mi corazón dice esa canción tan bella examíname conoce mi corazón mira si mi camino se desvía yo miro yo me acerco a la Biblia para conocer a Dios pero también para que Dios me conozca para reconocer a mi Dios y para que mi Dios me reconozca entonces es para ser transformado el propósito central de acercarse a la palabra de Dios es ser transformado y dice hermosamente ya lo comentábamos en nuestra meditación de ayer dice hermosamente Santa Catalina de Siena no puede uno acercarse demasiado al fuego sin volverse fuego entonces transformados somos también agentes de cambio que has hecho con lo que has recibido observa la crítica que hace Jesús a los escribas no entráis y no dejáis que otros entren que crítica tan dura ni entráis ni dejáis que otros entren os habéis quedado con la llave del saber esto es gravísimo tenemos que ser agentes de transformación principalmente que sea nuestra propia vida la que le hable a los demás pero además de nuestra vida también hay que dar testimonio es gravísimo muy muy grave que uno a veces escucha personas que dicen no yo tengo muchos amigos ateos o dicen yo tengo muchos amigos en otras partes sobre todo yo tengo muchos amigos judíos o musulmanes otros dicen yo tengo amigos que pues están viviendo con su segunda tercera esposa otros dicen yo tengo amigos que son homosexuales grandes amigos está bien que tengas todos esos amigos pero de verdad has hecho todo lo que está en tu poder para que esas personas conozcan mejor a Dios conozcan mejor las ofertas de Dios lo que Dios ofrece lo que Dios nos ha dado tus amigos tu familia la gente que tienes cerca sabe de este amor de Dios lo conoce lo han recibido a través de ti o sea como es que te vas a morir y no has compartido eso de que le sirve al frío y a la humedad de la tierra donde te van a sepultar si es que así te van a sepultar de que le sirve a esa tierra fíjate que no dije de que le sirve a los gusanos que suena así como un poco dramático de que le sirve a esa tierra todo lo que tu aprendiste de la Biblia lo que tu aprendiste es para darlo si estas ardiendo ilumina nos propone Santo Tomás de Aquino si ya ardes ilumina que a otros llegue tu luz entonces estas son claves para la finalidad para que leo la Biblia para ser transformado leo la Biblia para ser transformante Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Amén